Hola chicas, ¿cómo están? Yo espero se encuentren súper, pero súper bien. Mi nombre es Diana, bienvenidas al canal, chicas, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer estas hermosas flores y algunas otras manualidades para decorar tu árbol de Navidad, así que si tú no te quieres perder este vídeo, no te muevas de dónde estás y vamos a verlo. Y miren, voy a ocupar estos dos moldes de hojas, es de cartón, yo los hice al tanteo, chicas, la verdad no sé ni cuánto miden, yo solamente pues dibujé la hojita, la recorté del cartón y ahora la estoy calcando en tela de fieltro, esta en color blanco. Y vean, vamos a recortar. Para una flor voy a estar ocupando seis pétalos grandes y cinco chicos, ya los tengo aquí recortados y voy a estar ocupando de este alambre, miren, este está forrado, pero también pueden utilizar del otro que es solamente el puro alambre como este, miren. Del grosor que ustedes quieran, del que encuentren, chicas. Y ahora las voy a estar pegando, estos alambres los voy a estar pegando en el puro centro de la hoja con silicón caliente, me voy a ayudar de estas tijeras para no quemarme. Lo mismo voy a estar haciendo con los pétalos chicos. Ahora voy a estar dibujándole con silicón caliente unas líneas a las hojas y después le voy a poner escarcha para que se vea muy bonita, de esta forma, miren. A este solamente le voy a hacer por las orillas. Y vean, así es como quedaron. Ahora voy a utilizar estos dos limpia pipas, los voy a cortar por la mitad y voy a utilizar los cuatro, les voy a dar este doblez, miren, para que quede ahí como una ruedita en la pura punta, de esta forma. Luego les voy a poner silicón, le puse bastante silicón como para que quede ahí una bolita y los voy a bañar de escarcha también. Ya que los tenemos secos, los vamos a juntar de esta forma, este va a ser el centro de nuestra flor y vamos a tomar los cinco pétalos chicos. Vamos a tratar de formar la flor, chicas, miren, así como ustedes puedan. Vamos a poner los cinco pétalos. Ahora voy a tomar los pétalos grandes y también los voy a estar poniendo de esta forma. Miren, tratando de formar la flor. Ahora con uno de los mismos alambres vamos a torcer así para que no se muevan mucho y para acabar de reforzarlo más la flor para que no se muevan los pétalos. Entonces, tomé un pedazo de limpia pipa, le voy a dar vueltas y vamos a tratar de que quede muy muy firme y luego de esto ya vamos a acomodar las flores como nosotros querramos porque con el alambre que le pusimos se pueden moldear como nosotros quiéramos y vean aquí pues ya la estoy formando. Y miren, aquí está, aquí ya nos quedó esta hermosa flor. Para la segunda idea voy a estar ocupando este copo de unicel. Vean, este lo compré en las tiendas de unicel, donde venden unicel, son muy económicos. Y lo voy a estar llenando de resistor blanco, miren. Y luego de esto le voy a poner de esta nieve que es también así como de unicel, que son puras bolitas. Y pues lo voy a llenar así. Esto es como para darle un efecto nevado, chicas. Yo estoy utilizando los colores blancos y dorados y pues por eso solamente lo quiero así. Le voy a rociar un poco de escarcha, no mucha. Y ya pues este adorno les puede servir para decorar también su pino de navidad. Miren qué bonito queda. Para esta idea voy a utilizar esta tiendas. tela calientita que le dicen tela polar. Y este pinito también de unicel. Voy a estar recortando una tira. y vamos a estar forrando el pinito de esta forma, muy fácil, chicas. Vamos a darle forma. Al finalizar hay que poner silicón para que no se mueva nuestra tela y quede muy bien. Luego voy a tomar esta tira que tenía aquí en casa. Es una guirnalda de bolitas. Y le voy a estar sacando varias bolitas de estas. y se las voy a estar pegando a nuestro pinito. Luego voy a tomar este que era un copo también, pero le hice como una forma de estrella. y también la voy a estar forrando con la misma tela, esta calientita. La vamos a pegar. Y vean, aquí le voy a poner silicón en la parte de abajo para ponerle la estrella a nuestro pinito. Y así es como queda, chicas. Miren qué bonito. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video, si es así, no olviden suscribirse, regalarme sus manitas arriba, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho. ¡Bye!